¿Has averiguado algo sobre el código de acceso? Como ha dicho Bonnie y Michael, las combinaciones posibles son prácticamente infinitas. Utiliza tu imaginación. ¿Qué te parece el 0001? Gracias, Michael. No hay de qué, amigo. ¿Qué pasa? Perdón. Es que me siento tan... Vamos. ¿Qué te pasa? Oye, es mi cumpleaños. A papá siempre se le olvidaba. Esta vez no se le había olvidado. Oye, es mi cumpleaños. Oye, es mi cumpleaños. Pero no se le había olvidado. Pero no se les va a ir con eso. Ahora, la próxima vez que lo saben, se van a tratar de tomar Topaz de la computadora. No se van a tener mejor que nosotros. ¿Cómo se van a saber? No, no se van a hacer para su ayuda. Si se van a hacer algo, se van a hacer algo malo. Mira, Royce es dead. Olin es dead. No se van a hacer algo. No se van a hacer algo. Lo que es necesario para estar bien pagado. Y y seguro. Ya, mientras los papáus están en la computadora, y Royce es suya y su padre, están perdiendo preguntas. No se van a hacer algo malo. ¡Gracias! Y en la mesa de Black Jack me doblé con dos dieces. Nadie se dobla con dos dieces. Lo creas o no, jamás sabía ganar. ¿En serio? En serio. ¡Oh, Mike! No me digas que no debería haberlo hecho. No deberías haberlo hecho. ¿Por qué no? Porque... Loren, tu padre te quería. Él solo deseaba lo mejor para ti. Él no querría que en tu cumpleaños no tuvieses una tarta, una sonrisa y una botella de champán. Es verdad. No le conociste, pero así era. ¿Por qué siempre tienes razón? Es mi especialidad. Gracias por la sonrisa. Veamos qué nos queda. Oh, la tarta. El champán. ¿Algo más? Haremos una cosa. Tú enciende la vela. Yo serviré el champán. Ya veremos si se nos ocurre algo más. De acuerdo. ¿Listo? Piensa un deseo. Muy bien. Concedido. Gracias. Champán. Un brindis. Por alguien a quien espero conocer bien. Disculpa. Sí. Bob. Lauren, siento molestarte, pero Ann Tyler llamó mientras estabas fuera. Dijo que la policía quiere que estés en Los Ángeles mañana a primera hora. No dijo para qué. Habló sobre un testigo que relaciona la muerte de George Olin con la de tu padre. Sí. Bueno. Llámame en cuanto sepas de qué se trata. Lo haré. Y tú llámame si consigues algo más sobre George Olin. Sí. Te echaré de pie. Yo también. A mi vuelta nos terminaremos el champán. Prometido. Adiós. Don. Don no ha venido. ¡No! 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 Michael, mis sensores detectan gritos en el interior de la vía. ¡No! 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 Kit, creo que voy a necesitar un billete de avión. ¿Intentas decir lo que meten? Sí. Toma los mandos.